Hola, buenas noches, pues mira, este es el segundo video en el cual ya tenemos la figura con forma y ya lo que me dispongo a hacer ahorita es a rebajar las alturas de lo que va a hacer con la máquina, lo voy a cortar, voy retirando las piezas, lo que me sobra, para darle las alturas a lo que sería el pecho, las patitas, la cabeza y las alas, voy a comenzar con esta, hacer unos cortes y luego después los voy a dar su forma, son 15 minutos de trabajo, espero que los disfruten, estaría trabajando con esto y una piedra y tal vez posiblemente con una máquina más pequeña. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuánto nos quedan? Son once Once minutos, ¿no? Más cortito Para mostrarles Lo que estoy haciendo Es bajar los niveles Después voy a sacar lo que es la cabecita Y a esto le voy a dar los detallados También por detrás pienso redondearle Pero yo creo que ya con una máquina más pequeña Ya la máquina grande ya hizo su función Que fue de la pieza grande, seccionarla Y con esta misma le di lo que sería el desbaste Ahorita estoy forjándolo Y después de terminar de forjar las partecitas Voy a detallar con un labrado Esta sería la tercera sesión ¿Está bien? Bueno, nos vemos ¿Sí? Claro ¿Sí? 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 20 Vé Gracias.